¡Qué bendición del Señor! Si tienen sus Biblias, me gustaría que me acompañen al Libro de Jueces. El Libro de Josué y el Libro de Jueces son muy diferentes porque en Josué el pueblo era obediente, en jueces no lo eran. ¿Cómo pasamos de la obediencia a la desobediencia? Me asombra. Y Dios estaba levantando a personas porque Israel permitió que los controlaran. Déjenme decir esto. Serán solo unas palabras esta noche y quiero transmitirles lo siguiente. Siendo criado no protestante, mi madre me permitió, después se convirtió, se salvó y se convirtió en pentecostal. Pero mamá me permitió quedarme en la iglesia católica porque no me gustaban los pentecostales locos. Estaban las mujeres más feas que había visto en mi vida. Porque no creían en el maquillaje y lo necesitaban. Así que mamá me permitió volver a San Gregorio, que era nuestra iglesia católica. Y no acostumbraba a leer la Biblia hasta... Katy no leía la Biblia hasta que nació de nuevo. Mi madre me dijo, quédate en la iglesia católica, pero hacía estudios bíblicos en casa, lo cual me volvía loco. Porque yo lo llamaba la cosa de Dios. Y no tenía interés en Dios. Solo tenía interés en mí y en cómo podía salir de este agujero de pobreza. Porque a menudo escuchaba, mi Dios proveerá todas las cosas y yo pensaba, no, en esta casa. ¿Por qué mis papás batallan? ¿Por qué tengo que dar casi todo el dinero que gano para que ellos vivan? Mi hermano mayor y yo. Nunca entendí eso. Nadie sabía decirme, no conocía la fe y esas cosas. Pero cuando nací de nuevo, en Boston, Massachusetts, en 1974, un fin de semana a las 8.45, viendo a Billy Graham en la televisión, porque los dos predicadores que conocían eran el Papa y Billy Graham. Y me gustaba Billy Graham. De hecho, nunca conocí físicamente al hombre. Pero cuando se fue con el Señor, tocó mi corazón. Porque era un hombre fenomenal. Un individuo tan maravilloso. Cuando nací de nuevo, no sabía a qué iglesia ir. No sabía sobre cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Aún no lo leía. Así que cuando nací de nuevo, el fin de semana, en una noche de sábado, a la mañana siguiente le dije a Kathy, vamos a la iglesia. Casi se desmaya, irás a la iglesia. Porque la última vez que estuve en la iglesia, insulté a un pastor. En una reunión fueron grandes insultos. Entiendan esto, no era lo que ven hoy. Me ven feliz y lleno de gozo. Y soy gracioso. No era gracioso entonces. Me crié en las calles, haz lo que quieras. Para mí eso era normal. Yo no me metía en esa porquería. Pero para resumir la historia, yo dije, vayamos a la iglesia de mi hermano. Fue después de que salí de la industria musical. Pero ese primer domingo pasó en autobús de la iglesia. Dije, sigamos a ese autobús. Y seguimos el autobús de la iglesia. Fuimos a la iglesia y al detenerse en la iglesia, fue el primer servicio. Menos de 24 horas de ser salvo. No sé, no conocía la palabra salvo como tú, como yo hoy. Pero fui a esa iglesia. Y con pantalones acampanados, sandalias, como las de Jesús. Una camiseta teñida por mí y el cabello hasta aquí. Con adornos en mí. Son los 70, ¿entienden? Y mi primer acto como cristiano fue convertirme en diezmador. Y no lo sabía. Me dieron, había ganado 80 mil dólares por nueve semanas de trabajo. Y nos pagaron en efectivo, ¿entienden? Grandes conciertos y demás. Y un hombre, no me di cuenta, dijo algo. Lo digo con una razón. Dijo, estamos creyendo en Dios. Y pensé que era raro. Creyendo en Dios, porque me enseñaron que no hablas con Dios, sino con el sacerdote. ¿Cómo creer en Dios? Debes creer en el sacerdote. Quise preguntar y esperé hasta el final. Porque alguien más cerraría el servicio. Y salió por la parte trasera. Kathy, ¿cuántas personas había en la iglesia? Cien, tal vez, quizás no tantas, no sé. Pero Kathy lucía como una típica hippie, su cabello lleno de flores. Las chicas ponían su cabello detrás de la oreja, sí. Estaba muy a la moda porque así éramos. Es lo que éramos, rockeros. Y le dije, está creyendo en Dios. ¿Qué está creyendo en Dios? Pensé que era extraño. Le dije esto, no usé la palabra mensaje. Dije, disfruté su charla. En realidad sonaba así, quiero que sepa que disfruté su charla. Era por gritar. Y gritar música rock. Por toda la emoción. Y me miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? Yo tenía 24 años. ¿Qué estás diciendo? Pero no sabía con quién hablaba. No sabía cuánto dinero hay en el mundo del rock. Y finalmente dijo, estamos creyendo en Dios por 8,000 dólares para hacer una escuela dominical. No había oído de eso. Conocía el catequismo. Supuse que era... Supe que era el catequismo y querían enviar dinero. Entonces llevaban una gran chamarra Levi. ¿Recuerdas esas chamarras Levi con bordados y bolsillos grandes? Así que metí la mano y saqué un montón de billetes de 100 que eran así de grandes. Y el pastor hizo esto. Yo le di 8,000 dólares en billetes de 100. Y él me miró y le dije, no compras drogas con un cheque. Es exactamente lo que le dije. Y Kathy estaba así. Ahora, ¿cuánto es el diezmo de 80,000 dólares? Fue lo primero que hice. Como creyente nacido de nuevo. Tuve una sed insaciable por la palabra de Dios. Y mi primer pecado fue robar una Biblia a Gedeón. Después descubrí que no las robas, te las dan, pero yo digo que me las robé. Porque me dijeron que no leer la Biblia te vuelve loco. Y vi a algunos pentecostales que pensé que leían la Biblia y se volvían locos de repente. Entonces pensé, no quiero ser así por el amor de Dios. Todo es verdad. Tienes que entender, era un recién nacido. No sabía nada. En términos de lo que sabemos hoy. Bueno, para resumir la historia, fue un fin de semana del 74. Tardé cuatro meses en salir de la industria musical porque estaba bajo contrato. No podía salir porque ganaba mucho dinero. Hablo de millones y millones de dólares. Bueno, salí. Y tuve que visitar a algunos familiares. Porque no sales igual. Y les conté qué pasó. Dije, conocí a Jesús. Vaya, chico. Grandioso. Dije, sí, lo es. Dijeron, haces dinero para nosotros. Dije, entiendo. Pero algo me pasó. Les conté, les dije, saben, no puedo hacer más esto. Me miraron e hicieron así. No es caes bien. Mi nombre era Jerry. ¿Jerry? No era Jesse Duplantis. Eso es cajón. Mi nombre era Jerry Jackson. J-A-X-O-N. Lucía muy bien. No se rían. Sus abuelas bailaron con mi música. No esperaban que lo dijera, ¿verdad? Así que, todo se resolvió. Y comencé a ir a la iglesia. Estuve en la iglesia durante tres años. Y el pastor al que insulté... Fui a la iglesia a la que insulté al pastor. Y le ofrecí mis disculpas. Dijo, nunca oí palabras así en mi vida. Dijo, pero no debí haber hecho eso. Insistía tanto para que me salvara y yo no estaba interesado entonces. Pero vi el llamado en mi vida. Y, por supuesto, yo no sabía qué significaba. Aún así, empecé a predicar. Yo no conocía a nadie. No recomiendo que hagas esto. Renuncié a mi trabajo. Conseguí un trabajo. Y la razón por la que conseguí un trabajo es porque en las compañías Shailoh y Patterson, muchos de sus directores ejecutivos venían a escucharme cuando tocaba. Decían, este chico no va a quedarse más de seis semanas. Solo sabe entretener a las personas. Es un rockero. Aún así, me fue muy bien con esas empresas. Y entré en el ministerio de tiempo completo. Me dijeron, ¿cómo vas a vivir? Les dije, viviré por fe. Es lo que leía en la Biblia. ¿Qué comerás? Voy a comer de fe. Y no lo dudaba. Ni un poco. No sabía qué era la duda porque dije, eso es lo que Jesús dijo. Bueno, entré al ministerio de tiempo completo y empezamos a predicar. Y recuerdo que un hombre se acercó a mí. Se llamaba Don Williams. Era un pastor de la Asamblea de Dios. Dijo, ¿has oído hablar de Kenneth Hagin y Kenneth Copeland? ¿Cuánto tiempo llevaba predicando, Kathy? ¿Dos años? ¿Un año o dos? Fue en el primer año. El primer año, resumiendo la historia, dije, no, no sé quiénes son. Dijo, bueno, hay un tipo llamado John Austin. Dije, ¿quién es? Dijo, no sabes nada. Dije, no. Y ya estaba predicando casi todas las semanas. Y después de un tiempo de entrar en el ministerio a tiempo completo, estuve ocupado por más de dos años cada semana. Entonces, para resumir la historia, fui, conocí a Kenneth Copeland en un ascensor. No sabía quién era. Dijo, hola, soy Kenneth Copeland. No significaba nada para mí. Dije, Jesse Duplantis. Fue todo. Y entonces fue cuando la palabra de fe se me reveló. Porque descubrí que ellos no decían, pero. Y, bueno, nunca sabes lo que Dios hará. Eso llamó mi atención. Porque a donde fuera decían, sabemos que Dios dijo eso, pero. Y habían predicado más su experiencia que lo que decía la Biblia. No me interesaba su experiencia. Me interesaba lo que esto decía. Y siempre me pregunté, ¿por qué las personas se asombraban por un milagro? Pues debía ocurrir. Porque Dios lo dijo. Hoy quiero hablar sobre el status quo. Cuando Dios me llevó a la palabra de fe, me encantó porque las personas simplemente creían. Ahora, cometieron sus errores, ¿saben? Y en vez de llamar a aquellas cosas que no son como si fueran, llamaron a aquellas cosas que son, pero no eran. No todas, por supuesto, pero en fin, eso es historia. Ya pasó, pero me gustaba que decían, es lo que Jesús dijo. Y puedo predicar el sermón del hermano Copeland, que escuché en casa de John Austin por aquella época. Predicó sobre la constitución del corazón. No olvido las cosas. ¿Saben? Se me registra. Se registra en mi mente. Y estaba esperando que dijera, pero, ya saben cómo es Dios. Y nunca sucedió. Eso me impresionó. Le dije a Kathy, quiero ser parte de lo que estas personas creen. Estaba yendo a iglesias llenas del Espíritu, pero no creían en lo que es la palabra de fe. Porque me di cuenta de que la palabra de fe no creía en el status quo. Creían en lo increíble. En lo imposible. Porque era normal. En el libro de jueces, capítulo 15, si leen conmigo, había un hombre, antes de que vaya a este versículo, predicaré expositivamente tomando este único versículo. Había un hombre llamado Sansón. Tenía muchos defectos. Pero eso no importa. Todavía era un hombre de Dios. Es el superhéroe de la Biblia. Es el Superman. Como Jerry que quiere volar. Recuerdan que a todos les gusta Superman. Aquí viene Super Mouse. Aquí vengo para salvar el día. ¿Sí recuerdan a Super Ratón? ¿Cómo llegó a ser Super Mouse? Fue a un supermercado. Comió en un supermercado y se convirtió en Super Ratón. Así sucedió. ¿Cuántos de ustedes leían esos cómics? Estoy hablando de cosas muy viejas. Bueno, este hombre era asombroso. Tenía sus defectos. Pero la unción de Dios venía sobre él. Ahora pensarás que las personas a las que fue enviado para liberar lo aceptarían. Pero se acostumbraron a algo. Se acostumbraron a ser gobernadas. El cuerpo de Cristo se ha acostumbrado a estar enfermo. El cuerpo de Cristo se ha acostumbrado a estar arruinado. El cuerpo de Cristo no está viviendo de acuerdo con lo que esta Biblia dice que debe vivir. Acabo de escribir un nuevo libro y haremos una sesión de firmas mañana después del servicio. Y si leen el capítulo 12, se quedarán impactados. Les diré lo que pienso en palabras claras. Porque veo el fracaso en todas partes. Hay 7,500 millones de personas en el planeta y 2,300 millones de cristianos. Dios dijo que fuéramos al mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Por eso, tu ofrenda ayudará a esta palabra dada a Kenneth Copeland en 1976 y que viene de lo alto. Porque sola no es el estatus quo. Incluso los demonios aman el estatus quo porque cada vez que veían a Jesús decían, déjanos en paz. Es decir, no perturbes esto. Eso es el estatus quo. Y en Jueces capítulo 15, lo asombroso es que al leerlo, el Señor me dijo, quiero que lo prediques en la noche que ellos predican. Versículo, quiero leerlo. Versículo 9. No, leeré primero el versículo 7. Entonces Sansón les dijo, puesto que han actuado así, versículo 7 de Jueces 15, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Leji. Él es el campeón de Israel. Su propósito, lo que fue llamado a hacer, era liberar a Israel de los filisteos. Pero ellos no querían liberación. Se acostumbraron al estatus quo. Ahora pensarás que les agradaba el hombre de Dios que envió para liberarlos. Escuchen esto. Y los hombres de Judá. Versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Leji. Y los hombres de Judá les preguntaron, escuchen lo que dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Hablando a los filisteos. Y respondieron, para prender a Sansón. Es decir, su líder. Podría decir su pastor, su apóstol, su profeta, su evangelista, su maestro. El que Dios envió para enseñarles y ayudarles a liberarse de todo a lo que estaban esclavizados. Leamos el versículo 10. Y los hombres de Judá les preguntaron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y respondieron, para prender a Sansón a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Eso es lo que puedo esperar del enemigo. Entonces bajaron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y preguntaron a Sansón, quiero que subrayen esto. Tienen tres mil hombres. Si hubieran ido con Sansón, podrían haber derrotado a los filisteos y quitado el yugo de la esclavitud. Pero están en el estatus quo. Si no está roto, no lo repararás. Sé que Dios dijo eso, pero lo intentamos y no funcionó. Eso de la fe no funciona. No, tú no funcionaste con fe. Ahora, estos son tres mil hombres hablando con el hombre que Dios dijo que podría liberarlos. Miren otra vez lo que dijeron. Entonces bajaron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón, escucha y subraya esta declaración. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Y qué? Tienes a un hombre que puede levantar puertas. Tienes a un hombre que puede agarrar 300 zorros y prenderles fuego en la cola. Eso en sí mismo es un milagro. Tienes a un hombre tan fuerte para pensar, Dios mío, Sansón, libéranos, vamos a derrotar a esos filisteos. Pero prefirieron la esclavitud. ¿Te has acostumbrado a la esclavitud? Si viniste a una convención de creyentes, es porque te vamos a sacar de la esclavitud. Ustedes que miran en todo el mundo y han estado en esclavitud, sus cadenas se han convertido en joyas. Señor Jesús, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver con tu destino y tu meta? Lo leeré otra vez. Entonces bajaron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Dios mío. Él les respondió, lo mismo que ellos me han hecho a mí. Eso es lo que les echo yo a ellos. Entonces le dijeron, hemos venido para aprenderte. ¿Aprender a quién? ¿Aprender al libertador? ¿Aprender al hombre que puede sacarte de problemas? ¿Cuántas iglesias han atado a su pastor? Jesús. Preocupados por lo que harán los filisteos. Hemos venido para aprenderte, le dijeron. Hemos venido para aprenderte y entregarte en manos de los filisteos, el hombre de fe con poder. Vamos a entregarte al grupo del diablo. Y Sansón les dijo, escuchen esto, júrenme que ustedes no me matarán, es decir, júrenme que no me entregarán. Dios mío. Le respondieron, no, de ninguna manera. A veces atar es peor que matar. No, de ninguna manera te mataremos, solo te ataremos bien y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lucieron subir de la peña. Estas personas querían atar a su libertador. Cuando llegaba hasta Leji, versículo 14, los filisteos salieron con gritos. El diablo nunca debería gritarle a un hombre ungido. ¿Por qué? Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Dios está en los gritos. Dios ama el ruido. No olvido la primera vez que fui a Abby en Westminster. Estaba emocionado hablando con Kathy y dije, vaya, el hombre se levantó y dijo, silencio en la iglesia. Dije, Dios mío, hermano, había personas muertas en la iglesia, en el suelo, en las paredes. Dije, esta es una iglesia muerta. Miles de ellas. ¿Alguna vez has estado en Abby Westminster en Londres? Es maravilloso, ¿cierto? Caminas frente a la cara de Winston Churchill. Ahora, atan a su libertador porque se acostumbraron a estar atados. Se acostumbraron al estatus quo. Ustedes, en estas sillas de rueda, no están diseñados para permanecer en esas sillas. y Dios está inyectando fe en ustedes mientras hablo, así como el profeta impuso sus manos sobre ustedes. ¿Entienden eso? O puedes decir, bueno, yo, y no intentar lograr nada. Hacer es lo que logra algo. Si estás tomando notas, escribe esto, no ames más a tus cadenas como para encontrar defectos en tu libertador. No ames más a tus cadenas como para encontrar defectos en tu libertador porque estás viviendo el estatus quo. Señoras y señores, vivimos por fe. creemos todas las cosas. Mi Dios, Jesús dijo, si dicen a esa montaña, pero Dios no, Dios no hizo habladores de montañas para disolverlas. La iglesia nos convirtió en escaladores de montañas. No puedes deshacerte de ninguna montaña. Eso es el estatus quo. No, no me digas que no puedo hacer algo porque es mentira. Dios dijo que puedo hacer cuántas cosas, cuántas cosas. Voy a preguntarlo en gospel. ¿Cuántas cosas, Señor? Todas las cosas. ¿Qué parte de eso no entiendes? Lo diré otra vez. No ames más a tus cadenas como para encontrar fallas en tu libertador. ¿No es asombroso? Dios envió a alguien para liberarte, pero te acostumbras a la enfermedad. Te acostumbras a vivir con seguro social, con cupones de alimentos. es genial para un país que puede hacerlo, pero no es tu diseño vivir así. No estás diseñado para sobrevivir. Eso es el estatus quo. Estás diseñado para ser cabeza y no la cola, por encima y no por debajo. cuando vamos a alejarnos del estatus quo. te van a perseguir. Es lo que Jesús habló sobre la persecución, porque simplemente no puedes creerlo. Jesús dijo que puedo. Mientes tú o miente Dios. Yo te creo a ti. Pero han tomado sus cadenas y las han convertido en joyas con orgullo. Dios puso... Escucha, Dios puso esta enfermedad en mí para enseñarme algo. ¿Te gustan tus cadenas? Ahora son joyas. Y Satanás sonríe y dice, no tenemos que ir a la iglesia hoy. Se atarán a sí mismos. Luego Dios te envía a un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro para liberarte. ¿Quién te crees que eres? Tu libertador. Escribe esto. Tu poder de resistencia se va cuando te sometes como oveja al lobo. Tu poder de resistencia se va cuando te sometes como oveja al lobo. Hay personas que me han dicho, Dios mío, Jesse, tienes mucha publicidad, podrías ir a la cárcel. Dije, Jesús fue a la cárcel. Puedo ir a la cárcel. Tendré un ministerio ahí si voy a la cárcel. Predicaré y salvaré a muchos que buscarán la forma de sacarme. Tomé la decisión. No me importa lo que el mundo diga sobre mí, incluyendo el mundo de la iglesia. Haré lo que el Señor dijo y si eso solo es trenzar tu cabello, no está mal, es todo. Eso es lo que Dios me dijo que hiciera. Me niego a vivir el status quo. Me niego apenas a sobrevivir. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer. Estoy comisionado por el sumo sacerdote Jesucristo. Le digo a mi nieta de 10 años, puedes hacer todo. No hay nada que no puedas hacer. Nada. ¿Estás lista? Los tengo a todos emocionados. Dicen, eres visionario. Sí, pero tienes que ponerle valor. No significa que no te golpearán, no significa que algunas cosas que no quieres que pasen pasarán. Pero si realmente entiendes el evangelio, nada te tomará por sorpresa. No me acostumbro a la esclavitud. Trataron de diagnosticarme problemas cardíacos, cáncer, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque mi familia tuvo eso en el pasado. Ni siquiera se lo permito a los doctores. Debemos hablar de tu pasado. Dije, no, tengo. ¿Cómo que no tienes olvidando lo que queda atrás? Esforzándome hacia lo que está adelante. Jesse lucha por el premio. Eso se llama progresar. No trato con el pasado porque nunca ve el futuro. ¿Comprendes? Tu poder de resistencia se va cuando te sometes como ovejas al lobo. Diré algo que te sorprenderá. No es una deshonra tener un comienzo pequeño. Es una deshonra permanecer pequeño. No es una deshonra empezar pequeño, pero es una deshonra permanecer pequeño porque si te quedas pequeño, estás creyendo en el status quo. Quieren iglesias en la esquina, no les importa cuántas tenga, tampoco si tienen poder para hacer nada o cambiar el destino. Cuando Dios creó a los padres fundadores, puso algo llamado libertad de expresión y libertad de la religión. No libertad de religión, libertad de la religión. Por eso odian a los cristianos. ¿Notaste que no están atacando a los musulmanes? ¿Por qué? Porque si dices algo sobre Mahoma, te matan. No atacan a los budistas. ¿A quiénes siempre atacan? Escucha, ¿por qué los ateos no atacan a Farrakhan? No. ¿Por qué atacan a los cristianos? Porque, bueno, somos la única religión, escúchenme y enfóquenme, somos la única religión en el mundo que sirve a un líder vivo. Jesús está volviendo. Y nunca operó en el status quo. después voy a comprar la grabación de mi mensaje del día de hoy. Señor Jesús, no es una deshonra ser pequeño, pero es una deshonra quedarse pequeño. Porque comienzas a creer en el status quo, es decir, no te vuelvas loco, no tiene nada que ver con volverse loco. Tiene que ver con algo llamado crecimiento. Escribe esto, no tengas miedo de someterte a las dificultades y sacrificios necesarios para tu victoria. Lo diré otra vez, no tengas miedo de someterte a las dificultades y sacrificios necesarios para tu victoria. Vas a tener dificultades, incluso sacrificios, pero no es necesario para tu victoria. Ojalá le agradara a todos. Si me conocieras, te agradaría. Me conozco, me quiero. No soy un mal hombre. Solía serlo, algunos no lo creen, pero los que me conocieron antes dicen, yo creo en Dios porque te salvaste. No temo someterme a las dificultades y sacrificios necesarios para mi victoria. Por eso, no me importa si esparcen mi nombre por todo el mundo diciendo, él tiene este avión. No me hace diferente, pueden decir lo que quieran. Yo, si me molestan, compraré la NBC. ¿No crees que puedo hacer eso? Sé cómo funciona la calle. Hermano, siento tantos escalofríos que empezaré a temblar porque, en mi opinión, la televisión fue diseñada para la iglesia cristiana. ¿Y sabes por qué debemos estar en ella? Porque los predicadores predicaron en contra de ella para satanizarla. Querían mantenerse en el status quo. Ahora todos quieren entrar. Teníamos la capacidad. ¿Quién crees que creó el satélite? Un cristiano a quien Dios le dio la idea que se mantuvo lejos del status quo y dijo, pondré algo allá arriba. No temas someterte a las dificultades y sacrificios necesarios para tu victoria. Los tres mil hombres de Judá, Dios mío, hermano Crank, solo ellos con Sansón podían derrotar a los filisteos. Tuvieron miedo. El hermano Copeland dice esto, el miedo tolerado es la fe contaminada. Escribe esto, es peligroso respirar la incredulidad. Tiene infección en ella. Es peligroso creer la incredulidad. Es infecciosa, es lo que me dio la razón para vivir en la fe. Pensé que nadie dijo que no podían hacerlo y me gustó. Por eso me gusta escucharte cuando predicas la fe, hermano Moore, porque en cuanto a mí, lo voy a decir en público, realmente creo que la unción de Dios que estaba en Kenneth Hagen está en ese hombre y Keith Moore. Cuando se trata de enseñanza, solo dices cosas que yo digo pero que yo entiendo pero simplemente me impactan como disparos, como cohetes. Lo necesitamos a diario, no solo los domingos. es peligroso, no me gusta estar rodeado de incredulidad. ¿Sabes cuántos me dijeron que no podía construir el ministerio sin deudas? Whitney Bank, American Bank, todos dijeron vas a necesitar, dije no, no, no entienden, me necesitan y fue como ¿y tú quién crees que eres? No tenía nada que ver con quién creo que soy pero tiene que ver con quién Dios cree que soy. Bueno, eso nunca ha sucedido. No hay iglesia en la ciudad de Nueva Orleans que vaya a construir algo así sin deudas y lo construimos sin deudas, entramos en ese lugar sin deudas. ¿Saben qué dijeron? No vas a poder conseguir un lugar de combustible en el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, Shell Oil Company, Louisiana Land and Exploration, empresas multimillonarias, nunca te dejarán construir un hangar de ninguna manera o forma. Soy el único en 42 años que tiene su propia granja de combustible. 42 años. Bill, 42 años. Tienes un avión, ¿cierto? Probablemente paga 6 o 7 dólares por galón. Yo pago al por mayor. Sirvo a un Dios judío, no pago al por menor, pero soy minorista. No estoy siendo presumido porque dijeron que no podía. Te dicen no puedes, cuando me dicen eso me dicen que me quede con el status quo. No me quedo con eso. Y adivina qué, mientras estoy aquí están llevando acero para construir el nuevo hangar. Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. Recientemente me dijo un hombre, ¿sabes lo que estás haciendo? Dije, no, por eso funciona. Es peligroso respirar la incredulidad. En 1994, hermano Crank, estaba en General Aviation. Obtuve mi primer avión. Estaba estacionado en el hangar y el dueño de General Aviation hablaba y había varios otros aviones. El señor Benson, dueño de los Santos de Nueva Orleans, estaba allí. ¿Estás listo para esto? Todos hablaban de combustible. Dijeron, ¿no sería maravilloso si pudiéramos tener una granja de combustible? Yo no dije nada, solo era un cliente para ellos y me dijeron, ¿y tú, reverendo? Dije, me encantaría tener mi propia granja de combustible. Y uno de ellos dijo, eso nunca sucederá. Yo dije, bueno, tú no conoces a mi Dios. Y dijeron esto, tu Dios no es tan bueno. Y sentí esto, Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando conseguimos esa granja de combustible, esos mismos hombres vinieron y empezaron a decir palabras malsonantes, maldito, maldito, maldito. ¿Cómo pudo lograr ese maldito predicador? No es posible. Pero ahí está, ¿por qué? Porque dos personas intervinieron por mí, Dios Todopoderoso y la administración. La creencia siempre domina la conducta. Anótalo. La creencia siempre domina la conducta. Nos muestra maravillas cuando crees, señales y maravillas. Pero la creencia siempre domina la conducta. Creo en ser feliz. Creo en el gozo por lo que rige mi conducta. En todo lo que hago. Al hacer negocios, el Señor me dijo, usa las frases de Dios. Ahora, normalmente no lo harías. Lo que haces es volver a casa y ponerte un traje azul, ¿comprenden? Para verte bien, sentarte y hacer negocios. Pero lidiamos con un mundo pagano. Se confunden mucho cuando usas conceptos y frases de Dios. Yo lo hago todo el tiempo. Preguntan, ¿por qué estás aquí hoy? Y yo digo, el Señor me envió. Dicen, ¿quién? Y sé que los tengo así. ¿Quién te envió? Fui a comprar un auto una vez y le dije al vendedor, el Señor me envió aquí. Me dijo, ¿lo hizo? Dije, sí. Dijo, mostremos de ese auto. Dije, ese no es el que Él quiere que tenga. Bueno, ¿cuál es el que quiere que tengas? Dije, ese de allá. Y el Señor va a pagar esta cantidad. Él dijo, el Señor hace un buen trato. Es una historia real. Dije, sí, es judío. Él no paga al pormenor. Haz sus negocios. Tú haz lo que quieras, yo haré sus negocios. ¿Por qué? La creencia siempre domina tu conducta. Miré a ese vendedor, dije, mira, ¿vas a vendérmelo a este precio o te irás al infierno? Le dije, hermano Crank, solo me miró y dijo, dije, ¿irás al infierno? No quiero ir al infierno por un auto. No, no, señor, no quiero ir al infierno por un auto. Dije, bueno, ve a decirle a tu gerente que Dios dijo que pagarás esto. Y si no, él también se irá al infierno. Ahora, ustedes se ríen, suena tonto, pero es lo que dijo el Señor. Regresó y dijo, no iremos al infierno. Tenga su auto, señor. Es una historia real. No lo olvidaré. Era un gran auto. Hasta que Kathy lo chocó. Pero no importa, yo... La creencia siempre domina, la conducta nos muestra maravillas cuando crees. Lo hace. ¿Por qué? Porque me niego a vivir en el estado actual. Anota esto. Cuando no esperas nada y no obtienes nada, no te decepciones. No te decepciones cuando no recibas nada. Cuando no esperas nada y no obtienes nada, no te decepciones cuando no recibas nada. No sé por qué la gente se decepciona. Pregunto, ¿lo esperaste? No, mi Dios, tu fe funcionó. Funcionó para ti. No lo esperabas. ¿Y qué crees? No lo obtuviste. Ahora grita. Tienes buena fe, te funciona. Pero está al revés. Cuando no esperas nada y no obtienes nada, no te decepciones cuando no recibas nada. Han atado a un Sansón. ¿Cómo puedes atar a tu Libertador? Están tratando de unir a Jesucristo con María Magdalena. No se puede. Lo han intentado con todo, pero no se puede y lo saben. Es asombroso. ¿Por qué? Porque la iglesia está respirando la duda y es contagiosa. Y se preguntan, ¿por qué hay tantos funerales? Tantas enfermedades. Tanto odio. Tantas divisiones. No conocía división de la iglesia hasta que me convertí en pentecostal. Cuando dicen, esa iglesia se dividió, yo decía, ¿se cayó? Tom, pensé que era un terremoto o algo así. No pensaba en que la gente se enojaba y se iba. Pensaba, ¿a dónde se fueron? Se fueron al otro lado de la ciudad. ¿Y por qué? No puedes hacer eso en el cielo. No te acercas al trono y dices, Jesús, no me gusta el paraíso, me voy de aquí, de la persona que está a cargo, voy a conseguir a alguien más. No tendrás la oportunidad de decirlo porque no estarás allí. Cuando no esperas nada, ¿quieres que te dé un versículo para eso? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Pon esa cámara frente a mí. ¿Sabes qué dicen? Espera un minuto. Espera un minuto. Echamos fuera demonios en tu nombre. Bueno, no serán los bautistas. No creen en eso. Sanamos a los enfermos. No son los bautistas. Tampoco los metodistas. ¿Quién fue? ¿Quién echa fuera demonios? ¿Creen sanar enfermos y resucitar a los enfermos? ¿Quién? Pentecostales. Dijo, no. Ted dijo, nunca te conocí. Esos tres mil hombres de Judá nunca conocieron a Dios porque no podían reconocer a su libertador. Estaban mirando más sus defectos. Tu trabajo no es criticar el ministerio. Tu trabajo es venir a la iglesia porque la iglesia es la escuela donde aprendes, no a memorizar, a aprender. Escribe esto. El mal no tiene derecho en tu vida. Esa es la doctrina del diablo y te paralizará. El mal no tiene derecho en tu vida. ¿Cómo pudo entrar tanto mal en la iglesia? ¿Cómo pudo suceder? Status quo. Atando a los libertadores. Enojados porque alguien tiene algo que tú no tienes. ¿Por qué no lo crees para ti? No para ellos, para ti. Dios no hace acepción de personas. ¿Entiendes lo que digo? El mal no tiene derecho en tu vida. Esa es la doctrina del diablo y te paralizará. Tuvieron la oportunidad de liberarse de los filisteos solo siguiendo a Sansón para acabar con ellos. Se acostumbraron a las cadenas. Se convirtieron en joyas. Es triste. Nunca avanzaron. No esperes mucho. Eso no es vivir por fe. Como yo lo entendí. Cuando el hermano Copeland predicó un corazón firme, lo que capté no fue la parte del corazón, sino la palabra firme. Cuando algo está firme, es difícil desafirmarlo. Si existe esa palabra, no, no lo sé. Porque está enraizado y fundamentado. Pensé, vaya, ¿por qué alguien abandonaría esto? Es genial. No significa que la vida de fea sea perfecta. No. Nadie es perfecto. Ya he dicho esto anteriormente. Una señora se enojó conmigo. Dijo, me voy de esta iglesia porque... Lo dije ayer, porque no hay amor. Dije, tú tienes amor. Dijo, sí. Dije, ¿a dónde vas? Te necesitan aquí. Busco la iglesia perfecta. Dije, bueno, si la encuentras, no vayas. Porque seguramente la vas a arruinar. Aléjate de ahí. Jerry, no viviré en el status quo. Si mi casa te molesta, espera llegar al cielo y ver lo que tengo ahí. Eres avaro. No lo soy. Te molesta que esté por encima de ti. Algunos están enojando ahora. Sí, estoy más allá de lo que te imaginas o piensas. Piensas que no soy digno de eso. Pero tienes que ir al trono de Dios y preguntarle, ¿por qué tengo eso? Necesitas dar a los pobres. Si te mostrara lo que he dado a los pobres, ni siquiera lo creerías. ¿Tú qué has dado a los pobres? Si alguien cree en ayudar a los pobres, soy yo. Tom, ayudo mucho a los pobres. Pero no financió su pobreza. La erradico. Les enseño principios divinos y principios empresariales. Uniendo ambos para producir este tsunami mundial. Y un tsunami no es una ola de marea. Es el océano moviéndose. No puedes detener el océano. Derribará todo lo que tenga en su camino. Mi Dios. Nunca vendas tu libertad por una falsa sensación de paz con tu enemigo. Escríbelo. Nunca vendas tu libertad por una falsa sensación de paz con tu enemigo. Eso es lo que hizo Israel. Vendieron su libertad por una falsa sensación. Pensando que los filisteos, si les damos más dinero y más cosecha, nos dejarán en paz. El diablo es un asesino en serie. No lo entiendes. Él no viene a enfermarte. Viene a robar, matar y destruir. No le interesa que estés enfermo y superes la gripe. Está interesado en matarte. ¿Comprendes? Un asesino serial te mata. No trata de herirte poco a poco. Mi Dios. No puedes fluir en los dones del Espíritu. No es para hoy. ¿Cómo es que lo hace Kenneth Copeland? Hay personas. Puede que lo hayas visto en televisión recientemente. Dijeron, es un falso profeta. P-R-O-F-E-T-A. Dije, esto es una organización sin fines de lucro. No tienes nada que decir. Sin fines de lucro. Es un falso profeta. Mi señor. Tiene cuatro jets. Necesito hacer un reporte de robo porque me robaron tres de ellos. Las personas creen en tonterías. No me importaban las falsas noticias hasta que me confundieron. Sí, hermano. Es decir, inventaron cosas locas. No venderé mi libertad por una falsa sensación de paz. Con mi enemigo no hago tratos. Con mi enemigo no hago tratos. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Quieres que te muestre cómo? Acompáñame a Salmos 1. Salmos 1. Escucha. Aquí hay un gran principio empresarial. Si lo aplicas, Salmos 1.1. Léelo. Bienaventurado el hombre. Escucha. Bienaventurado. Significa habilitado para prosperar. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Mírame. ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? Entonces, ¿por qué estás tratando con personas que son malas? Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Si alguien quiere hacer negocios conmigo, le digo, ¿conoces a Jesús? A veces mi equipo dice, este es el mejor hombre en computadoras. Yo digo, ¿conoce a Jesús? No, no hablaré con él. ¿Por qué? Es el mejor. No me importa. Porque dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Si eres malo, no voy a escuchar nada de lo que digas porque todo lo que dirás es el status quo. Eso está ahí. ¿Cuándo lo creeremos? Por eso, sonará como si estuviera presumiendo, pero todo lo que he construido es bajo presupuesto. ¿Por qué? ¿Conoces a Dios? Sí. Sí, lo hago. Hermano, trabajemos. No, no conozco a Dios. Gracias. Que Dios te bendiga. Adiós. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Escuchen. Ni en sí ya descarnecedores. ¿Sabes cuántos cristianos caminan con pecadores? ¿Qué fue lo primero que me dijeron, Kathy, cuando me salvé, cuando entré en esta iglesia en Terrebón? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Entré. Ya era salvo. Me llevó cuatro meses llegar ahí. Estaba emocionado. El diácono principal en el vestíbulo de la iglesia dijo, no eres salvo. Mira el largo de tu cabello. Él era calvo. Ese era su problema. Estaba celoso de mi cabello. No había tenido tiempo de cortarme el cabello. ¿Y desde cuándo mi cabello me lleva al infierno? Sansón tenía el pelo más largo que yo. De pie. Pero no me sentí ofendido. ¿Por qué? Porque cuando el amor te envuelve, la ofensa no tiene lugar. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse herido y sentirse ofendido? ¿Quieres saberlo? Cuando te lastiman, eres como un niño. Buscas a alguien que te cure. Mamá, besame. Quiero sentirme mejor. Cuando te sientes ofendido, buscas a alguien para lastimar. La mafia de la iglesia entra en acción. He venido a hacerte una oferta que no rechazarás. Pero así es como es. ¿Entiendes? Eso es la ofensa. Quiero ser bendecido. Así que no recibo consejos de personas malas. Tú puedes hacer lo que quieras. Verás, cuando te desmoralizas, pierdes el corazón. Y tu espíritu se quiebra. ¿Cuántas personas me llamaron por esta basura? Jesse, ¿estás desanimado? No. No. Personas que no me conocían, me conocen. Le dije a Kathy cuando regresé. Estaba en Nueva York. ¿Te imaginas cuántas personas me estaban crucificando en Nueva York? Porque de ahí son todos ellos. Cuando regresé a casa, dije, vamos a uno de nuestros restaurantes favoritos. Entré. Todos en silencio. Dije, bueno, ¿cómo estuvo su semana? Y en 30 segundos los tenía a todos en la palma de mi mano. No presumo. ¿Por qué? Porque les dije la verdad. La verdad te hará libre. No me desmoralizo. Sé que eso suena muy arrogante, ¿no? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cuando te desmoralizas, pierdes el corazón y tu espíritu se quiebra. Los defectos de Sansón lo desmoralizaron. Tenía un espíritu roto, pero Dios aún no terminaba con Sansón. Aún tenía un destino y una meta. Dios no cambió su destino ni su propósito para liberar a Israel de los filisteos. Dios, ciego, ridiculizado, Satanás se reía a carcajadas. Dios, dijo, ¿dónde? Le dice a un hombre, oye, ¿puedo poner mis manos donde están los pilares? Y oró. Verás, su pelo comenzó a crecer de nuevo. Pero eso no le dio fuerza, aunque hizo un voto nazareo. Eso fue al final de su vida. Es lo que su corazón decía. Dios, no voy a vivir más en el status quo. Dame mi fuerza una vez más. No me encontrarás fallando. Y más filisteos fueron destruidos en ese acto que lo que hizo en toda su vida. Verás, Sansón es uno de los mejores ejemplos cuando tienes un ministro que ha caído por un fracaso moral en el púlpito. Ahora, las asambleas de Dios dicen que si has caído moralmente y te arrepientes, debes estar fuera al menos dos años. ¿Puedo entenderlo? Algunos dicen, el Señor ya te perdonó. No, vuelve el próximo domingo y empieza a predicar como quieras. ¿Qué dices, hermano Jesse? Pregúntale a Sansón. Él falló. Falló miserablemente. ¿Cuándo puedo volver al ministerio? ¿Cuándo puedo volver al ministerio? Es una pregunta válida. Déjame mostrarte cómo. Si quieres saber cuándo es correcto. ¿Listo? Porque no es el status quo de cómo deberíamos. Porque la mayoría de los ministerios u organizaciones dicen, si haces esto y esto, estás calificado. Pero el Señor no dice eso. Te mostraré cuándo volver a entrar. No cuando vuelva a tu unción. Ese es el problema. Su pelo comenzó a crecer. Sansón está creciendo. Su unción está volviendo. Pero sigue ciego. Y tiene que encontrar a alguien que lo lleve. Regresas al ministerio, no cuando vuelva a tu unción, sino cuando tus ojos se curen. Entonces verás lo que Dios quiere que veas. La unción regresará. ¿Por qué? Porque los dones de Dios son irrevocables. Has pedido al Señor que te perdone. Está volviendo, muchacho. Estoy listo para volver. No estás listo porque todavía estás ciego. Necesitas a alguien que te guíe. Pero cuando esos ojos se curen, porque si regresas ciego, morirás. Vas a morir. No podrás ver por dónde viene Satanás. Pero si tus ojos se curan y estás ungido, lograrás lo que Dios quiere que hagas. Y entonces Dios hará que aquellos que vieron tu pecado lo olviden. ¿Comprenden? Todos están escuchando. Gloria a Dios. Aleluya. Digo esto. Cuando se pone en práctica la fe, el trabajo de la liberación se manifiesta. Cuando Sansón puso en práctica su fe y la ejercitó, la liberación se manifestó. Me dicen, ¿crees que Sansón fue al infierno o fue al cielo? Creo que fue al cielo, seguro. Completó su destino y alcanzó su propósito. Y ahora desearía que no hubiera errado así, pero antes de juzgarlo, podríamos mirarnos a nosotros. Cuando se pone en práctica la fe, el trabajo de la liberación se manifiesta. Verás, una vez estaba en la casa de Keith Phyllis. Phyllis no lo sabía. Ahora sé, pero hace muchos años, Phyllis es una chica cajón y creo que tú eres un chico de Mississippi. Es una buena combinación. Siempre me agradó Phyllis. Es una dama maravillosa. Tiene una gran fe. Y estábamos en su casa una vez y nos trataron también. Creo que fue en Branson entonces. Fue antes de la iglesia de Sarasota. Y nos dieron un postre maravilloso. Era una especie de pastel de chocolate pegajoso. No era muy grande, era de este tamaño, pero estaba muy sabroso. No me gustan mucho los postres. A Kathy le gustan los postres. Así que la vi y se lo devoró. Lo devoró. Y pensé, es genial. Ellos tenían, y Phyllis es tan amable, ¿qué más quieren? Y Kathy, en lugar de decir, quiero más pastel, dijo, ¿se dieron cuenta de lo pequeño que era mi pedazo de pastel? ¿Recuerdas eso, Keith? Y Phyllis dijo, ¿Cathy, quieres más? Sí. Y les sirvieron más. Phyllis nos hizo sentir tan cómodos. Y le pregunté sobre diferentes cosas, porque realmente estaba poniéndole mucho empeño al ejercicio. Yo también hago mucho eso. Y dije, ¿cómo sabes eso? Ella dijo, necesito más luz sobre ello. Más luz, nunca lo olvidaré. Necesito más luz sobre eso. A medida que tenga más luz, podré hacer esto. Lo que me lleva a mi último punto. La revelación no tiene la intención de apagar el pensamiento, sino de estimularlo. No necesitas más luz. Solo necesitas mejores ojos para verla. Cuando ella dijo que quería más luz, luego dijo, voy a mirar esto y lo voy a hacer. Lo que pasó es que sus ojos empezaron a verlo. No necesitamos ver más milagros. Solo necesitamos tener buenos ojos para creer en los milagros. Porque los milagros son para hoy. No hay nada que no sea para hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Es correcto? Entonces, ¿por qué le darías más fe a Pedro que a ti? No lo hizo. Nos ha dado a cada uno de nosotros la medida de fe. Todos hemos tenido igualdad de oportunidades de empleo. Tenemos la misma fe que Jesús tenía. Ahora, ¿cómo la vamos a ejercitar? Bueno, solo necesito tener más luz. No, no solo necesitas tener mejores ojos para ver lo que tienes. ¿Comprendes? Sí. Luz significa sabiduría y revelación. La revelación no tiene la intención de apagar el pensamiento. Por eso Pablo dijo, obtuve esto por revelación. En realidad, estimuló su pensamiento. ¿Comprendes? Estimular. Así que lo que digo es que me niego a vivir en el status quo, diré esto, y recibiré algunas cartas desagradables. Me niego a ser pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta el dinero? No, porque la pobreza es una maldición. No acepto maldiciones en mi vida. Puedes hacer lo que quieras. La razón de sus peleas por ese hangar en Nueva Orleans es porque dijeron esto. ¿Cuánto tiempo crees que vivirás? Quería por lo menos 20. No puedes comprar la propiedad porque es un aeropuerto mandado por el gobierno federal, así que debes arrendarlo. Querían darme 5 años, yo quería 20, tomaré 30. ¿Cuánto tiempo crees que vivirás? Mucho más que tú. Ellos no pueden. Dije, y lo que no parece es entender, y permíteme iluminarte, si me voy por el camino de la tumba, el avión pasará al siguiente que tome este ministerio porque la obra de cada hombre debe continuar. Puedes verlo. Estoy tratando de darte un negocio, pero todo lo que ves es mi cabello blanco. Debes estimularlos. Ellos no pueden entenderlo. Ahora que estas cosas han sucedido, he enfurecido al diablo como una avispa. Escuché el otro día a uno de mis empleados decir, ¿sabes lo que dijeron de ti, jefe? Me llaman jefe. Dijeron, su Dios es bueno con él. ¿No suena como algo del Antiguo Testamento? Su Dios es bueno. Dije, diles que es verdad. Es lo que dijo el hermano Creflo ayer. Tienes un Dios, hermano, y es bueno con nosotros. Entonces, la revelación no tiene la intención de apagar el pensamiento cuando escuché al hermano Copeland hablar sobre esta declaración. Creo que él predicó el hermano Hagen ¿sabes quién lo estaba grabando? El hermano Robert Tilton. Estaba grabando esa reunión. Fue antes de que fundara World Faith en Dallas, saben a qué me refiero. Y, ¿saben quién me habló el otro día? No había hablado con él en 30 años. Robert Tilton. Hola, Jesse. Yo dije, Bob, ¿cómo estás? Tuvimos una gran conversación. Eso sorprendió a algunos de ustedes, ¿cierto? Sí. Sí. Diré esto para cerrar, verás. En el ministerio de los cinco dones, que yo llamo la rama ejecutiva del gobierno de Dios, hay un gran poder en eso. Pero para alcanzar ese nivel o ese nivel de estado en el cristianismo, primero debes convertirte en discípulo. Debes ser discipulado. Pedro, Santiago, Juan fueron discípulos y luego fueron apóstoles. Verás, va en desarrollo. Y eso es tan maravilloso de entender. Lo que estoy diciendo aquí es que Dios, todo lo que Dios anhela es aumentarte espiritual, física y financieramente. Ganaré más dinero este año de lo que he ganado en toda mi vida en el ministerio. No, no porque, no, porque está avanzando. Hay más cosas que hacer. El tiempo es corto. Entonces, llegará un momento, hermanos, en el que no podrás recaudar dinero. Lo tendrás antes de que el proyecto llegue a ti y luego tomarás el proyecto y harás lo que tengas que hacer. ¿Entiendes lo que digo? Así que cuando entiendas de lo que estoy hablando aquí, este status quo, no dirás, no, no voy a hacer eso. Ahora te van a perseguir, van a atacarte con todo lo que tienen, pero nunca ocultes nada maravilloso que Dios haya hecho por ti, ya sea espiritual, físico o financiero. ¿Por qué? Porque Dios, Él debe ser glorificado en todas las áreas. Y yo sé que a veces la gente no entiende eso. ¿Sabes cómo los convenzo? Dinero. Porque eso es lo que el mundo quiere. No sé si Keith dio esto, fuimos a almorzar, Kathy, Keith y yo, y los dos pilotos en, ¿cómo se llama? Reata. ¿Así se llama? Es un buen restaurante. Reata, algo así. Está en el centro de Fort Worth. Fue un gran almuerzo. El hermano Moore y mi esposa estaban discutiendo sobre quién pagaría y sabía que Keith perdería. Estaba haciendo lo mejor que podía. He estado casado con ella 48 años. No va a suceder. Conseguimos la bendición de pagar la cuenta. Recibí la cuenta. Puse un poco de dinero y la cerré. Él se fue y supongo que lo puso en la caja registradora y volvió con el cambio. Dije, necesitaba un poco de cambio. Así que sé que el cambio, no sé si lo viste, y dije, aquí hay 100 dólares para ti. Él hizo... Dijo, gracias. Dije, todos tienen que ganarse la vida. Gracias. Dije, lo hiciste bien. Hago eso donde quiera que vaya. No es orgullo. No espero una reservación en un restaurante en Nueva Orleans. Pueden estar esperando afuera una hora y media. Yo entro y dicen, ¿reverendo? ¿Y a cuántos de ellos he dicho les he hablado acerca de Jesús? Cerraré aquí en P. Yves Chang's, un restaurante chino que es bueno. Estaba sentado y no conocía a la chica, pero lo hacía muy bien. Y el Señor me dijo, no la conocía. Me dijo, bendísela. Dije, ¿está bien? ¿Cuánto? Me dijo, paga su educación. Paga para que pueda ir a la escuela. Dije, ¿cuánto es eso? Dijo, escuché la cifra que pondré en tu mente. Dije, lo tengo. Así que, éramos seis de nosotros en la mesa y dije, dame la cuenta. La tomé y pagué. Y le dije esto, no hay propina. Esto solo cubre la cuenta. Pero esto es para ti. Ella dijo, ¿qué? Dije, esto es para ti. El Señor quiere bendecirte con tu educación. Jesús. Dijo ella, no sabía cómo iba a poder ir a la escuela, por eso estoy trabajando. Mis padres, no. Y dije, es tan... Y escucha, el gerente se acerca, ¿hay algo mal? Dije, no, el Señor acaba de pagar su educación. Jesús. Eso se volvió como un efecto dominó. Y no estoy presumiendo, fue una bendición. Amigo, tienes que hacer fila para entrar en ese restaurante. Pero yo no. Porque creo que he ministrado a cada uno de sus meseros. Y digo, bueno, ¿cuántas personas trabajan allá en la cocina? Dicen, ese Señor es un predicador. Y siempre digo, yo no lo hice, solo obedezco. Es el Señor que te bendice. No soy fanático de la pizza, pero fui a Domino's y era víspera de Navidad. Dije, ¿cuántos trabajan aquí? Dijeron, hay siete de nosotros. Dije, que vengan, acérquense a la ventana. Les di a cada uno cien dólares. Dijeron, dije, gracias por trabajar hoy. Mi nieta quería una pizza y sé que les gustaría estar descansando como todos los demás, pero gracias. No sabía que se difundiría por todo el barrio de St. Charles. Llegó a la oficina del fiscal del distrito. El reverendo Duplantis le dio 100 dólares a cada una de esas personas en Domino's. Así que, cuando salió esa basura y alguien intentó decirme algo en P.F. Chang's, Cheesecake Factory, Mr. B's, Commander's Palace, dejen ese predicador en paz, es un buen hombre. Vamos, alguien grite. Es un buen hombre. Y siempre doy la gloria a Dios. Les digo, no, yo no hice eso. El Señor, es una manera de abrir una puerta para hablar la palabra de Dios. Señoras y señores, no vivan en el status quo. Empiecen hoy. Lo hicieron al sembrar su semilla. Empiecen hoy en las otras áreas de su vida. No más. No más. No porque sean mejores que nadie, porque no. Dios no hace acepción de personas, pero están viviendo por debajo de la línea que Dios quiere, ya sea espiritual, física o financieramente. ¿Disfrutaron de esta noche? Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén.